Agentes de la CID PROVAC desarticularon una presunta organización delictiva durante la operación Impacto 71. La banda tenía como centro de operaciones el distrito metropolitano de Quito. La fría noche y madrugada capitalina se calentó con el corre-cobre de los policías. En manos de los agentes de la brigada anticriminal, 10 órdenes para allanar domicilios y locales en diferentes puntos de la capital. Iban tras los presuntos integrantes de una bien organizada banda dedicada a delitos como asalto a entidades bancarias, robo bajo la modalidad de sacapintas, tenencia ilegal de armas, venta de droga, además de... La receptación y también el robo de vehículos con un control universal. Y cometen delitos que tienen una pena privativa de libertad más allá de 5 años. Por lo tanto, el organizador tiene una pena de 7 a 10 años. Con el apoyo táctico de elementos del grupo de operaciones especiales, trepaban paredes y cerramientos. Para llegar hasta donde varios de los sospechosos descansaban. Por más de 6 meses, agentes de la VAG en coordinación con la fiscalía, investigaron a los supuestos integrantes de la organización delictiva, liderada por alias Ojos, un sujeto con un amplio historial delictivo. Tiene 25 detenciones. Quien, en el año 2011, fue uno de los más buscados por robo a mano armada en la provincia de Pichincha. Su centro de operación es el distrito metropolitano de Quito, pero cuando tenían oportunidad salían de la ciudad. Y hay denuncias en Río Bamba, Bato, La Tacunga y Barra y otros puntos del país. La presunta banda tenía entre sus integrantes extranjeros, entre ellos una mujer venezolana. Aproximadamente tenemos 17 eventos que ejecutaron, entre ellas tenemos asalto a constructoras. Más o menos la cantidad en la cual se dedicaban a realizar este tipo de delitos es entre 1.500 y hasta 50.000 dólares que se sustrajeron a personas mediante esta modalidad. En los allanamientos encontraron documentación, así como evidencias, para sustentar el delito en el que estarían inmersos varios vehículos denunciados como robados. Habrían sido sustraídos por los integrantes de esta organización. La policía encontró que tenían los denominados controles universales programados para abrir las seguridades y llevarse los automotores. Los delitos que está investigando la Fiscalía es delincuencia organizada. ¿Esto por qué razón? Es de una organización que tenemos un organizador que es la persona que conocemos como alias Ojos. Una supuesta organización menos caminando por las calles, 10 sujetos considerados peligrosos privados de la libertad, en otro impacto más de la Policía Nacional. En Quito informó Iván Casamen.